Abrazarte es obra seleccionada en los premios del público Cartelera de Teatro 2025 porque es un montaje redondo, todos los elementos en él responden a las necesidades de una historia que nos habla de relaciones humanas y cómo a veces en ellas se hace presente la ambivalencia sin dejar de lado una profundidad afectiva. Su autor, Michel Marc Bouchard, nos habla de personajes de carne y hueso, de personas comunes que se relacionan entre sí. Su texto tiene toques de drama y momentos de comedia muy divertidos que van ilvanando sutilmente la historia de sus personajes. La escenografía, iluminación y vestuario de Rafael Villegas crean un efecto que resuena con la obra. Los textiles, en una obra que tiene como anécdota el mundo de la moda, potencian el discurso de este montaje. Bajo la dirección de Alonso Íñiguez, Abrazarte nos presenta un universo creado con sensibilidad y creatividad. Sobre el escenario, el elenco ofrece un trabajo actoral bien integrado que funciona como un todo. El resultado obtenido logra tocar a los asistentes y dejar temas de reflexión sobre la mesa. El elenco, integrado por Natalia Traven, Pedro Mira, Alejandro Morales, Pablo Marínez y Paloma Redondo, muestra conexión entre ellos. Logran crear, como si de una prenda de alta costura se tratara, un producto final que va revelando y ocultando partes de la historia al público, para finalmente revelarse como un todo.